Bueno, yo estaba en un comercio en el centro de Barcelona, en Plaza Cataluña, comprando cualquier cosa, y cuando volví a uscire he visto que estaba todo chiuso, la puerta estaba chiusa, he dicho que estaba sucediendo, y me han dicho que había una máquina que estaba batiendo sobre la Rambla de Cataluña, y entonces he visto correr la gente en la piazza de Cataluña, y luego he salido al primer piano, con un piano a tierra y dos pianos superiores, y en 18 minutos de tarde han orquestado todo el mundo de salida de pianos superiores, la gente al comienzo estaba muy nerviosa, yendo con el piano que lleva, pero ahora está todo muy tranquilo, han dado agua a todo el mundo, estaba tranquila, salida en piano, hablando tranquillamente con el telefonino, con el celular, viendo las noticias en internet, y han hecho un corner para los niños para jugar, para estar tranquilos todos los niños juntos, y esa es una situación que está, creo que, bajo el control, la gente está todo muy profesional, el coste de comercio está todo muy profesional, gente ayudante y con mucha tranquilidad, y pienso que deberíamos esperar, aunque haré cualquier hora, para poder salir de este comercio. La situación va a estar tranquila, pasando 10 minutos, como se ha visto, que qua dentro no era un terrorista, pues ya no empezaba, no empezaba a entrar, pero ya no, que usaba rápidamente este deporte. Entonces, estar tranquilos, espetando exclusivamente.